¡Hola primones! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya han visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer un arroz negro. Como vais a ver, se elabora muy fácil y seguro que va a gustar mucho en casa. Se suele acompañar con alioli, pero en este caso yo lo voy a hacer el alioli con leche, porque tiene un sabor mucho más suave y gusta mucho más sobre todo a los niños. Y nada más, si queréis ver la receta, quédalo sobre el vídeo, porque empezamos. Ingredientes para 4 personas. 4 calamares medianos. 12 mejillones limpios. 250 gramos de langostino. 200 gramos de almejas. 4 tiras de choco o sepia. 2 sobres de tinta. Aceite de oliva virgen extra. 3 dientes de ajo. 1 cebolla. 1 o 2 pimientos verdes. 200 gramos de tomate natural triturado. 350 gramos de arroz. 1 medio vaso de vino blanco. Sal. Ingredientes para el caldo y la decoración. 1 limón. 1 perejil. 1 puerro. 2 zanahorias. Ingredientes para el alioli de leche. 1 diente de ajo. 50 ml de leche entera. 100 ml de aceite de girasol. Para empezar voy a limpiar los calamares. Que en este caso lo he comprado de tamaño mediano. Pero si lo encontráis en un tamaño inferior echáis más cantidad y listo. Lo estoy limpiando en un bol con bastante agua para que veáis como se limpian. Pero realmente como se hace bien es debajo del fregadero. Como veis he empezado por la cabeza. Y ya le he quitado parte de la tinta para después aprovecharla en el arroz. Le he sacado la boca y ahora estoy enjuagando un poco las patas para que queden perfectamente limpias. Aunque luego después es conveniente pasarlas por el grifo para enjuagarlo todo muy bien. Continúo retirándole la piel al calamar y también las aletas. Que estas las vamos a aprovechar. Se limpia bien por dentro y si queréis se le puede dar la vuelta como en mi caso. Y ahora voy a pasar a cortarlo todo en rodajas. Y después de cortar el calamar en rodajas me he puesto a cortar el choco o las tiras de sepia. Las cuales no estoy mostrando en imágenes porque se me ha perdido el clip. Pero el corte es parecido al ancho que estoy dejando en el calamar. Continúo pelando los langostinos. A los cuales también le voy a quitar la tripa para que no quede un sabor arenoso. Como veis he puesto aquí una olla al lado. Porque no voy a tirar ni la cabeza ni los caparazones de los langostinos. Porque como ahora voy a hacer un caldo así el arroz coge mucho más sabor. Y si tienes por casa cabezas y espinas de merluza también las puedes añadir para hacer un caldo mucho más sabroso. Ya está listo. Aquí tengo los caparazones y aquí los langostinos. Para hacer el caldo he encontrado por casa una zanahoria. Y en este caso voy a utilizar dos. Las estoy pelando y después las voy a trocear. Y las añado a la olla donde están los caparazones de los langostinos. También voy a lavar un puerro. Y lo voy a cortar y lo voy a añadir. Le podéis echar la verdura que tengáis por casa. Pero en este caso es la que tenía. Si no tenéis puerro le podéis poner cebolla. O si te falta cualquier ingrediente puedes prescindir de él y sustituirlo por otro. Añado también un puñado de perejil. Y paso a cubrirlo con bastante agua. En este caso le he añadido casi dos litros de agua. Aunque en esta receta necesito menos. Pero el caldo que sobra lo suelo congelar para hacer luego otra receta. En esta receta es importante hacer un caldo. Porque si utilizamos agua a su defecto el resultado no sería el mismo. Tendría un sabor bastante distinto e insípido. Y antes de llevarlo al fuego le voy a añadir sal a mi gusto. En este caso dos pizcas de sal bien grandes. Lo pongo al fuego y cuando empiece a hervir lo dejo a fuego medio. Aproximadamente tardará unos 30 minutos. Y mucho mejor si lo tapamos porque así se hace mucho más pronto. Ahora voy a preparar los ingredientes para el sofrito. Que lo primero que estoy cortando en este caso es el pimiento. Lo parto por la mitad a lo largo. Le retiro las semillas. Y después le voy haciendo unas tiras pequeñas. Para después pasar a cortarlo en cuadraditos pequeños conocidos como brunoise. Y lo mismo que he hecho con el pimiento verde hago con la cebolla. La parto por la mitad, le hago unas tiras tipo juliana sin llegar a cortar el centro. Y después lo giro y paso a hacer cortes más pequeños tipo brunoise. En mi caso estoy utilizando una cebolla más bien pequeña. Pero si tenéis una cebolla bastante grande con solo un trocito tenéis suficiente. Continúo con el ajo que hago exactamente lo mismo. Le retiro la piel y lo parto en cuadraditos chiquititos. En este caso estoy utilizando solamente 3 dientes de ajo. Pero podéis usar la cantidad que queráis. El caldo ya ha empezado a hervir. Ahora debo de contar aproximadamente 30 minutos. Lo tapo para que se continúe haciendo y dejo que se haga a fuego bajo. En una paellera o en mi caso en una cazuela amplia añado el choco y los calamares troceados. Lo he incorporado con la sartén bastante caliente y sin una gota de aceite. Dejo que se doren y voy moviendo de vez en cuando. En cuanto ya veamos que se haga una costrita, pierdo medio vaso de vino blanco para que no se pegue y así poder aprovechar todo el jugo que ha soltado el calamar. Dejo que el vino blanco se evapore, que prácticamente está ya casi listo. Y seguidamente retiro todo el choco y los calamares y los reservo para después. Y en la misma cazuela o sartén voy a incorporar las almejas, que previamente las he lavado bajo el grifo, frotándolas muy bien y dejándolas en un cuenco con agua y una pizca de sal. También sumo los mejillones que ya los tengo bastante limpios. Y le añado un chorrito de agua y lo tapo para que se cocine mucho más rápido. En un par de minutos ya están abiertos. Si queréis también le podéis añadir un poquito de perejil y unos granos de pimienta, porque le da un sabor espectacular. Aunque más bien yo lo suelo hacer con los mejillones cuando quiero presentarlos al vapor, incluyendo un chorro de limón. Ya los he sacado todos y los reservo para después. En la misma cazuela incorporo un chorrón de aceite de oliva virgen extra. Cuando se caliente un poco, incorporo los dientes de ajo picados. Lo muevo y dejo que se dore un poquito. Pero antes de que tome un color más oscuro, incorporo el pimiento y la cebolla picada. Lo dejo que vaya sofriendo, pero de vez en cuando lo voy moviendo. Y lo tengo aproximadamente a fuego medio bajo. Y así controlo que quede perfectamente hecho sin que tome mucho color. Y le agrego una pizca de sal para que no quede soso. Cuando esté todo bien rehogado, le voy a incorporar el tomate natural triturado. En mi caso le he puesto la cantidad a ojo, más o menos medio vaso. Aunque si tenéis tomate natural, mucho mejor. Lo ponéis en la batidora y lo trituráis. Lo cortáis en trocitos o lo podéis rallar, como más os guste. Lo mezclo y dejo que vaya haciéndose poco a poco. Eso sí, moviéndose de vez en cuando para que no se nos quede pegado. Seguidamente incorporo 350 gramos de arroz. Lo mezclo con el sofrito y dejo que se haga un poco. Pero seguidamente debemos de añadirle la tinta de calamar. Para que se vaya impregnando todo el arroz y el sofrito y obtenga ese color negro tan intenso. También está la opción de usar la propia tinta del calamar que hemos limpiado. Pero como era muy pequeñita, he tenido que añadir este tipo de sobres porque así le da mucha más intensidad en el color. Aunque también se puede echar la tinta directamente en el caldo. Pero yo no lo hago porque como va a sobrar y en vez de guardar el caldo de color negro, lo guardo de color natural. He incorporado el choco y el calamar que tenía reservado. Lo mezclo todo muy bien y seguidamente voy a verter el caldo que tengo preparado. Me ayudo con un colador o un tamiz para añadir el caldo. Y en este caso le voy a añadir el doble de cantidad y un poco más para que se haga perfectamente. Es decir, que si le he echado 350 gramos de arroz, le he hecho el doble de caldo. Que serían 700 mililitros, pero en mi caso le he echado 750. En este momento lo pruebo y rectifico de sal. Porque si lo dejo para el final, la rectificación, el arroz queda soso. Se está cocinando a fuego medio-alto. Y aproximadamente después de 10 minutos lo pongo a fuego medio y le incorporo los langostinos. Los puedes colocar que queden muy bonitos por encima o hacer como yo. Que mezclo un poco para que se integre con todo. Hago lo mismo con las almejas. Las agrego y las mezclo para que se integren por todo el arroz. Una vez que estén bien repartidas, dejo de mover el arroz y ya no lo toco más. Directamente le voy a colocar los mejillones a mi gusto. Aunque también puedes reservar unas almejas y unos langostinos para ponerlas a la vez que los mejillones. Y así quede mucho más bonito la presentación. Dejo que se cocine todo a fuego lento. Aproximadamente unos minutos más. En total, desde que empezó a hervir el arroz, ha estado unos 15-17 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos hirviendo, el arroz ya está listo. Lo tapo, lo retiro del fuego y lo dejo reposar. Mientras tanto voy a hacer una decoración para acompañar el arroz. Le voy a hacer una forma divertida al limón. En vez de cortarlo simplemente por la mitad, lo que voy a hacer es una especie de triángulo. Y hago que coincidan unos con otros. El cuchillo debe estar bien afilado y se debe de introducir un poco en el limón para que el corte sea más perfecto. Hago los cortes en el limón por todas las superficies, es decir, horizontalmente o en una línea, para que se abran y queden una forma perfecta. Como veis queda una forma de piquito muy bonita. Y cada vez que hago arroz o paella o incluso una fritura de pescado, me entretengo en hacer este tipo de corte. Porque queda mucho más bonito. Y para que no se vuelque le retiro la base. Ahora voy a hacer el alioli. Para ello en un vaso de batidora incorporo un diente de ajo, el cual le he retirado el germen para que no se repita. Incorporo una pizca de sal. Vierto 50 ml de leche y el doble de aceite de girasol, que serían unos 100 ml. Pongo la batidora en el fondo y trituro. Como veis poco a poco va cogiendo consistencia. Si se queda un poco líquido, le debemos de echar un poquito de aceite de girasol. Y si es el caso contrario, que queda bastante espeso, le añado un chorrito de leche y listo. En mi caso lo he dejado en la consistencia que más me gusta. Es decir, un pelín líquido. Porque luego a la hora de guardarlo en el frigorífico, coge más consistencia y espesa algo más. También podéis usar el alioli que más os guste. Si lo compráis hecho, pues bien. Y también podéis hacer el alioli tradicional. Aunque tiene un sabor mucho más fuerte y no a todo el mundo le gusta. Después de los 5 minutos de reposo, lo voy a decorar con medio limón. Y por alrededor le voy a poner unas hojas de perejil. Y así tal cual se presenta en la mesa. Pero no te vayas y quédate hasta el final. Y así ves como lo presento individualmente con su alioli. Hasta aquí la receta de hoy. Como habéis podido comprobar, es muy sencillo de elaborar. Y seguro que os encanta en casa. Aunque sé que a los niños de primera, con ese color tan oscuro no les llama la atención. Pero una vez que los pruebas, les encanta. Así que probad y ya veréis que les va a encantar. Ya sabéis que todos los ingredientes de esta receta siempre los dejo linkeados en la cajita de información. Y también los vas a ver por escrito tanto en Facebook y en Instagram que estoy como la dulce Teresa. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita. Porque así Youtube os avisa cada vez que yo suba un vídeo nuevo al canal. Y nada más. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto primores! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!